¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Tutoriales Cames, quien les habla Cames Andrade y hoy vamos a aprender a hacer brochas en Zbrush para el pelo. Vamos a hacer estas brochitas, como están viendo acá, estas brochas que nos ayudarán a hacer pelo para nuestros personajes en 3D. Es una forma completamente sencilla, no se imaginan lo fácil que es crear este tipo de brochas y fíjense lo genial que pueden hacer. Pueden hacer cosas como esta, acá una brocha así, pueden después cambiarla, tener distintos estilos de la brocha, en fin, hacer un montón de cosas. Así que, ¡Bienvenidos! Lo primero que voy a hacer es utilizar cualquier programa de 3D. En este caso, voy a hacerlo con Autodesk Maya, pero puede ser directamente dentro de Zbrush, puedo hacerlo dentro de Maya, puedo hacerlo en Blender, en cualquier programa de diseño 3D, puesto que lo que necesito es una geometría base. Aquí lo que voy a hacer es crear una cajita como esta, aquí, ¡pum!, la voy a poner allí en el centro, me voy a acercar con la tecla F. Rápidamente vamos aquí a Polygroups y vamos a empezar a dividirla. Lo importante de la división en cualquier programa es que tenga 3 segmentos de altura, es decir, que tenga 3 partes, como están viendo acá. Dentro de Zbrush, en estas 3 partes, por ejemplo, esto va a ser la tapa superior, esta va a ser la tapa inferior, y esta de la mitad va a ser la parte que va a ser el tubo largo y todo eso que generalmente vemos. Así que, bueno, el resto de cómo la modifiquemos, pues, puede ser a nuestro criterio. Lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, darle 2 subdivisiones acá, vamos a darle otras 2 subdivisiones aquí, y listo. Voy a empezar a editar, y lo primero que voy a hacer editándola es eliminar esta tapa de arriba. Vamos a darle suprimir, y voy a seleccionar esta de acá abajo, y le voy a dar suprimir, y listo. Voy a activar la simetría para trabajar de forma más fácil. En X, así, ok. Y voy a seleccionar, por ejemplo, los polígonos. Voy a seleccionar estos vértices de acá, así, y voy a estirarla hacia un lado. Voy a hacer esto. Y ahora tengo que definir cuál va a ser la parte frontal y cuál va a ser la parte trasera de la brocha. En este caso, la parte frontal yo quiero que sea hacia la cara del eje Z o el eje azul que tengo acá. En todos los programas esto es distinto, pero lo importante es que si vamos acá y le damos Front View, pues la parte frontal obviamente tiene que dar hacia esa vista. Es importante esa parte. Vamos a perspectiva nuevamente. Entonces voy a darle hacia atrás aquí, porque esta barriguita va a ir hacia el frente. Voy a modificar, por ejemplo, esta parte de acá, y no sé, voy a hacer cualquier cosa así. Voy a darle esta forma. Listo. Cualquier forma que nosotros deseemos darle va a quedar así. Lo importante es que esté en tres segmentos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a partir estos tres segmentos. Voy a darle aquí, en esta parte de arriba, y simplemente lo que voy a hacer es con Shift y clic derecho, voy a buscar el menú que dice Struct Faces, que también lo puedo encontrar acá arriba. Y una vez salga esto, simplemente le doy clic por fuera. Fíjense que ya tengo esto aparte y me crea este grupo que tengo acá. Me lo crea ahora con las dos partes. Esta que acabo de pasar y las dos de abajo. Voy a nuevamente a partir este grupo. Selecciono acá. Voy a seleccionar el grupo de la mitad. A ver, déjate seleccionar. Y como ya tengo una selección, simplemente le presiono G para que haga el último modificador. Y listo. Lo doy por fuera. Y ahora ya tengo las tres partes. Voy a tomar estas partes que dicen Poly Surface. Y lo que voy a hacer es ponerlas debajo de Pcube así. Para que estén un poquito más ordenadas. Ahora selecciono el Pcube y le borro el historial. Y ya tengo esto. Otra cosa que voy a hacer antes de exportarla es seleccionarla y escalarla para que dentro de ZBrush no llegue tan grandota. Porque a veces eso es incómodo. Así, más o menos voy a escalarla acá. Y ahora sí, elimino el historial y reseteo las posiciones. Voy a ponerle un nombre por acá. Cualquier nombre. No importa. Voy a ponerle brocha test. Ahí está. Listo. Ya tengo esto. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es seleccionarla. Darle File. Darle Export Selection. Y buscar la carpeta donde voy a exportarla. Aquí la voy a exportar y le voy a poner Maya Brocha 01. Ahí está. Export Selection. Listo. Ahora el mismo proceso hice dentro de Blender. La cajita que viene por defecto. La partí en diferentes sectores. Y lo que hice es empezar a seleccionar. Aquí en el modo de edición. Seleccioné las caras. Los loops. Les di clic derecho. Y les di por acá donde dice Separate Selection. Y ahora ya tengo tres partes. Fíjense la parte de arriba, la parte del medio y la parte de abajo. Tengo estas tres partes. No es necesario que las renombre ni nada. Simplemente antes de exportarla las voy a seleccionar a las tres partes que necesito exportar. De hecho, yo quisiera hacerle como, no sé, algo distinto para que se vea diferente a la de Maya. Vamos aquí. Y vamos, qué sé yo, a seleccionar por aquí cualquier parte de esto. Vamos a seleccionar los vértices. Y vamos a seleccionar esta zona de acá. A ver, estos vértices con la selección de caja. Selecciono acá. Y vamos a mover esto hacia el frente así. A ver. Vamos a ponerlo aquí en Warframe para seleccionar todo. Ahora sí. Y voy a ponerlo hacia adentro. Así. De esta forma para que se vea distinta a la que hice dentro de Maya. Para que no sean las mismas. Y ahora sí. Las tengo seleccionadas las tres. Voy a darle File. Voy a darle Export. Y voy a darle en Wave From OVJ. Aquí. Voy a buscar la carpeta donde necesito exportarla. Creo que es esta. Sí. Vamos a darle. Blender. Brocha. 01. Listo. Exportar. Y ya estamos listos. Ahora estoy dentro de Zbrush. Y lo que hice simplemente fue en Lightbox. Abrir la escena de la Demo Anime Head. Que está acá. Y simplemente puede ser cualquiera de estas. Voy a seleccionar esa. Voy a darle acá a la cabeza. Voy a darle en Duplicate. Aquí. Duplicate. Y esta Duplicate. Teniéndola seleccionada. Le voy a dar en Import. Ahora en Import. Lo que voy a hacer es buscar la carpeta donde están mis brochas. Y voy a decirle, por ejemplo, Maya Brocha 01. Le voy a dar en Abrir. Y ahora, fíjense que si oculto la cabeza, pues tengo este pequeño elemento que fue el que creé dentro de Maya. Lo importante y lo interesante de esto es que no tenemos que crear los Polygroups que son necesarios para crear esta brocha. Ya vienen creados. Fíjense que aquí pues no se nota mucho porque el color no ayuda. Pero si le doy en Polygroups, Autogroups, pues aquí se ven ya mejor los tres grupos o las tres partes de las que se compone esta brocha. Entonces, como les comenté, ella siempre tiene una tapa, la parte de la mitad y la parte de abajo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para crear la brocha? Es muy, pero que muy sencillo. Fíjense en este paso. Primero que todo y antes que nada, y esto es supremamente importante para crear una brocha o cualquier tipo de brocha, es desactivar la perspectiva. Bueno, paso uno. El paso dos es que la vista de la brocha que vamos a crear tiene que ser frontal hacia donde necesitamos crearla. Ejemplo, la parte frontal de esta brocha es esta. Así que voy a pararme justo enfrente, así que se vea recta y que se vea bastante bien posicionada. No así de lado, de arriba, ni nada. Que se vea totalmente de frente. Esto es muy importante. Y ahora lo que voy a hacer es darle aquí donde dice Brush y le doy Create Insert Mesh. ¡Pum! Simplemente le escribo allí y me sale esta leyenda que me dice, ¿qué quiero hacer? Creo que quiero crear una nueva o añadir esta a una brocha ya existente. Simplemente una nueva. Y ahí está. Fíjense, se llama Brocha 1. Si activamos la cabecita e intentamos poner esta brocha dentro de la cabeza, pues simplemente lo que va a pasar es que nos crea ese pedazo de brocha. Y eso no es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos hacer? Para hacer esto vamos a tener que utilizar dos herramientas. Una de ellas es la de Stroke, que le voy a dar clic en este reloj y la pongo por acá en este lado. Y la otra es la herramienta de Brush o el menú de Brush y simplemente lo agarro y lo pongo por acá. Así. Entonces ya tengo Brush y ya tengo Stroke. Lo primero que voy a hacer es activar en la opción de Curve, de Stroke, Curve Mode. Ahora fíjense lo que pasa. Intento dibujar y ya mi brocha se dibuja. Bastante genial. Pero pasa otra cosa. Fíjense que esto está separado. Y esto es porque falta activarle dentro de la opción de Brush, donde dice Modifiers, activarle esta opción de Weld Points. Si ahora voy a dar Control Z y hago nuevamente la brocha, fíjense que ya está unida. Ahora es una brocha completa. Fíjense en esto. Acá hay una parte que se llama, que dice Three Parts. ¿Se acuerdan que nosotros dividimos la brocha en tres partes, en tres grupos distintos? Bueno, esto es importante porque si lo desactivamos, fíjense que la brocha ahora va a ser distinta. Ya no va a ser como antes. Va a tener, pues en este caso la brocha no se nota tanto porque es uniforme. Pero si tuviéramos un tipo de diseño más distinto, se notaría mucho. Pero esta parte es importante tenerla activa de Three Parts. Ahora bien, necesitamos darle un poquito más de forma, más de que se vea como un cabello, ¿no? Esto lo hacemos dentro del menú de Stroke. Vamos donde dice Curve Modifier y por acá le activamos el botón Size. Si ahora le activamos el botón, fíjense que ya ahora sí parece una brocha de un pelo, pero se ve al revés. Y esto es porque tenemos que modificar el Curve Follow. Aquí, fíjense que viene desde acá hasta arriba, es decir, de pequeño a grande. Es decir, necesitamos poner esto al revés. Lo hacemos a través de Forward, aquí, o de Flip Vertical, perdón. Le doy clic acá y fíjense que solo con darle clic se actualiza. Es lo mismo, por ejemplo, si yo hago la brocha más grande y le doy clic, la brocha se vuelve gigante automáticamente o más pequeña y solamente le doy clic y se vuelve más pequeñita. Ahora, ¿qué más podemos hacer dentro de este menú de Stroke? Por ejemplo, en Focal Shift le puedo modificar la barriguita para que tenga una forma un poco más interesante. Fíjense que ahora se ve mejor, ahí se ve mejor y puedo incluso modificar, digamos, qué sé yo, seleccionar por acá y fíjense, ahora tengo esto. Tengo una brocha con un corte supremamente duro, así, y pues se ve bastante bien, pero no, no es lo que estamos buscando. Puedo resetear desde aquí para que todo esté como estaba antes y empezar a darle los valores que le di para que se vea así. Ok, ahora tengo que ajustar una última cosa. Fíjense que la brocha está un poquito, bueno, en este caso no tanto, pero generalmente viene un poco separada de la parte principal. Así que para arreglar eso, lo que hago es por acá donde dice en el menú de Brush, en donde dice Deep, voy a separar esto para mostrarles. Y fíjense que a veces viene así, muy separada del cuerpo o de la geometría a la que queremos aplicar esta brocha. Así que si bajamos este Deep más, le damos clic y fíjense que ahora está más pegada a la geometría que necesitamos pegarla. Y ahora sí, ya podemos empezar a crear nuestro pelo para el personaje que queremos hacer. En este caso está un poco grande, así, vamos a empezar a darle más pelo por aquí, así, y así, y así. Y esto ahora tenemos una super brocha para crear cabello. Yo me he tomado a la tarea de crear más estilos de brochas. Y fíjense por acá, que si muevo esto, vamos a ver distintos estilos de brochas que podrían utilizarse dentro de ZBrush. Fíjense, todos estos fueron hechos con la misma forma con la que les mostré la otra, la anterior brocha. Entonces vamos a mostrarles esto y tengo varias por acá, varias brochitas, así. Como por ejemplo esta, son solamente tubitos pegados en una misma geometría, pero divididos en las tres partes que les mostré anteriormente. Fíjense, superior, inferior y top. Entonces, esto, lo que hice fue exportar cada una, darles un nombre a cada una, el nombre que identifique a cada brocha y listo. Entonces, después de esto, vamos a ZBrush nuevamente. Lo que hice acá dentro de ZBrush fue muy sencillo. Fue importar cada una de las brochas, como lo hicimos anteriormente. Y fíjense, acá en la lista de Subtools tengo cada una de esas brochas con su respectivo nombre. Esto es importantísimo. Entonces, ya están todas en orden. Ahora lo que voy a hacer es ponerlas en la vista frontal, tenerlas todas activas acá. Y simplemente voy acá al menú de Brush y en vez de darle Create Insert Mesh, voy a darle donde dice Create Insert Multimesh. Le doy clic allí y fíjense que ahora tengo una lista completa de varios tipos de brochas que podría utilizarse como brochas para cabello. Entonces, acá están con los nombres. Simplemente, esto es bastante simple de crear. Y lo mismo, funciona nuevamente con el tema del Stroke. Con el Brush hay que activarle el modificador a cada una y activarle cada una de las cosas. Por ejemplo, si quisiéramos guardar esta brocha, simplemente vamos por acá y le damos en Save As y guardamos esta brocha. Le podemos dar un nombre, le podemos decir Brocha, Brocha, Brocha Cames, así. Test, y boom, guardamos la brocha aquí y ya tenemos esta brocha que se llama Brocha Cames Test. Allí está. Muy sencillo, ¿no? Y acá volvemos a la escena inicial donde pues ya tenemos toda la lista de las brochas acá y podemos simplemente empezar a crear lo que nosotros necesitemos con esta nueva línea de brochas. Bastante, bastante sencillo este proceso de crear las brochas. Pero, si ustedes no se quieren molestar creando las brochas, les tengo una buena noticia y una nueva noticia también. Resulta que ahora el canal de Tutoriales Cames tiene la opción de unirse. Este botón que está aquí, que les aparece al lado del de suscribirse, pues este botón ahora nos permite crear una comunidad que apoye financieramente, que apoye económicamente el canal de tutoriales a través de unas suscripciones de cuatro niveles. Tenemos el nivel Aprendiz donde por 6 mil pesos colombianos al mes o unos 2 dólares al mes, dólar y medio al mes, no recuerdo bien. También te puedes acceder a unos beneficios como, por ejemplo, tienes unas insignias, tienes unos emojis personalizados para los chats cuando estemos en vivo. Puedes ponerlos allí y interactuar y destacar entre el chat. También puedes mirar los videos antes que cualquier persona. Es decir, yo voy a subir este video y lo vas a poder ver de una. Apenas lo suba, no tienes que esperar la fecha de publicación y nada de eso, sino que vas de una al grano a verlo. Tienes acceso exclusivo, y aquí es lo importante, a material de descarga. Por ejemplo, estas brochas y las siguientes brochas y material que salga del canal de tutoriales, que es incluso las escenas de los tutoriales, te las voy a regalar. Bueno, las vas a poder descargar en la comunidad, en la parte, en la pestaña de comunidad, por ser miembro del canal y pagar estos 6 mil pesos colombianos al mes. Pero adicionalmente, si quieres ser un artista guerrero por 10 mil pesos colombianos al mes, o unos 3 dólares más o menos, vas a tener la opción de tener la prioridad en respuestas. Es decir, si comentas algo de una, voy a estar yo allí prioritariamente respondiéndote lo que necesites. Y adicionalmente, voy a tener unos cursos de pago en la plataforma de tutorialescames.com y cuando estos cursos estén listos, vas a tener acceso a un descuentazo de estos cursos. Entonces, por ser un artista guerrero. Ya luego, si quieres ser un artista legendario, como veis aquí en la pantalla, por 20 mil pesos colombianos al mes, o más o menos unos... A ver, esto creo que son unos 6 dólares al mes, vas a tener acceso al chat personal de Telegram mío. Es decir, nos podemos chatear cuando tú quieras. Cualquier consulta que tengas, podemos hacerla por Telegram, uniéndote por estos 20 mil pesos colombianos al mes. Y también te voy a mencionar en los videos. Es decir, cuando inicie el video, pues voy a saludarte, voy a decir hola por gracias a Pepito Pérez, porque eres uno de las personas que se ha unido al canal. Y bueno, también te voy a dar los agradecimientos. Y si quieres que ponga un enlace o cualquier cosa, pues allí va a estar, porque eres patrocinador de este canal. Y por último, asesor personal por 120 mil pesos colombianos o unos 35 dólares al mes, podrás tener acceso a todo lo anterior. Es decir, todo lo anterior, cada uno de los niveles, obviamente tiene acceso a lo anterior. Y en este caso, también incluye dos horas de clases personalizadas en vivo conmigo. Es decir, si tienes un tema, un proyecto, algo que quieras aprender, algo que quieras preguntarme, podemos chatear tú y yo, podemos vernos en vivo por cámara web y ayudarte a resolver tu problema, ayudarte a cualquier cosa que necesites respecto a todo este tema de los tutoriales, cursos, o cualquier cosa de diseño y animación 3D. Así que esto es la buena noticia que quería darles a todos. Así que si ya sabes, si quieres esta brocha que acabamos de ver, si se te da flojera crearla y quieres adicional apoyar económicamente este canal, pues ya tienes la oportunidad de hacerlo. Y qué mejor que uniéndote ahora al grupo de patrocinadores de tutoriales CAMES. Eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido algo. Y si ha sido así, déjamelo saber con tu like. Suscríbete al canal y por qué no, únete al canal si estás interesado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!